Hola, hola hermosos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo en este video este diseño de uñas, de verdad, espero que sea de su agrado. Y pues vamos a comenzar. Voy a tomar este esmalte de la marca Abon, es un esmalte tipo gel. Este es el tono fabuloso, en sí es un tono rosa neón. La cámara no logra captar verdaderamente color, pero es un tono muy bonito y se lo recomiendo demasiado. Voy a utilizarlo como tono base para el diseño. Y aquí les pido una disculpa porque mi uña sufrió un pequeño accidente y tuve que rebajarlo, pero eso no me impidió que yo quisiera mostrarles lo que es este diseñito de uñas, que de verdad espero que les guste mucho. Y voy a utilizar lo que es este estilógrafo. Voy a tratar de sacar lo que es la mínima cantidad para realizar unas pequeñas florecitas que voy a poner en mi dedo anular. En realidad quiero hacer lo que son tres florecitas en lo que es la parte media, superior e inferior de la uña, como a continuación se muestra en el video. Ahora lo que voy a hacer en el dedo medio es que voy a hacer las tres mismas flores, pero en sentido contrario para lograr el efecto que tengan un encuentro o un choque entre sí. y como a continuación se los muestro. En este siguiente dedito lo que voy a hacer es que en una esquina solamente voy a formar lo que es esta flor. Debo de tener mucho cuidado ya que he sufrido mi estilógrafo y se me ha chorreado toda la pintura en la uña, por eso estoy tratando como que salga solamente la mínima pintura que logre pintar los puntitos en la uña. Lo mismo voy a hacer con el dedo índice para formar la misma flor y con mi dedo pulgar lo que voy a hacer es como formar las flores en sentido como si fuera un diseño francés. Ahora lo que voy a ocupar es este esmalte en tono negro, este es el tono Black is Back de la marca Essence, tú puedes ocupar el de tu preferencia, voy a agarrar lo que es un tool o un puntero y voy a hacer los centros de las flores en tono negro para que resalte lo que es el diseño. Esto lo voy a aplicar en cada uno de los dedos o de las uñas donde tengo la base con las florecitas. Finalmente, un punto muy importante para cubrir el diseño es tomar una base top coat o una base de brillo para proteger el diseño y tenga más durabilidad en las uñas, además siento que resalta más el diseño ya que tiene más brillo y luce más. Esto lo hago en todas mis uñas y sello en lo que son las puntas para evitar que se carcoma la pintura y pueda sufrir levantes ahí cuando estamos realizando nuestras actividades. Bueno chicas, es así finalmente como queda nuestro diseño, es súper fácil, súper rápido y súper práctico, de verdad espero que lo lleves a cabo, que sea de tu agrado, puedes cambiar, jugar con los colores y espero que me comentes si lo realizas, qué le pondrías, qué le quitarías y nos estamos viendo en un nuevo video más. ¡Gracias!